Guau, aquí hay unas flores de azote, ahorita las voy a cortar para llevárselas a mi esposa Vámonos, esta vez encuentro otra por allá con dos mujer, ya llegué, te traje unas flores, mira Oh, están bonitas Flores blancas Milagro que me trajiste unas flores, es la primera vez que me trajiste unas flores, ahorita lo voy a poner en un macetero No, si no son para macetero ¿Ah? Para que los hierbas lo vamos a comer, se llama flor de azote Oh, sí Ajá, para que los hierbas... ¿No tiene que encontrarse si aquí no hay? Allá en el monte me metí por allá en un monte había bastantes No bastantes, pero hay bastantes matas, pero flores todavía no hay Ahí está nomás lo encontré Pues yo nunca lo he comido Pues ya lo vas a comer ahora sí Como soy este gringa, pues yo no sé comer esto No, pues ahí te voy a enseñar como se come Ahorita tú tienes que aprender, ok Si me puedes, si me puedes ayudar a traerme la ollita con agua Ajá, para que yo empiezo a echar las florcitas Ok Ayúdame para que vayas aprendiendo también Ahorita regreso Tú, mi amor Ajá ¿Tú, mi amor, vas a comer también? No No Oh, princesa Princesa hermosa Para acá a este lado, vente acá Por acá, aparte aquí Y ibas a echar el olote El olote, ¿vale? De a poquito nomás le vas a poner aquí, ¿ok? Ok Vamos a poner leña también Leña Leña Está la leña aquí debajo, ve Aquí debajo está la leña Esta leña Esta se llama leña Leña Sí, corazón Perdón Deja, ahorita lo voy a rajar con leña, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu mamá va a comer Comida Ay, firulais Firulais Ahí está el perrito, ¿ya miraste su perrito de la vecina? ¿Ya miraste su perrito de la vecina? Allá está su perrito de la vecina Dile hola Hola ¿Ya le gustó el perrito de la vecina? Oh, ¿sí? Sí ¿Así de agua? Oh, sí No, 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 no Tú chérate Porque solo es el que sabe Ahorita estoy rajando unos niñitos aquí Ok Nomás con dos niñitos Que me he hecho y ya Está bien Ya te traje la sal ¿Y ahora qué prosigue, amor? Ahora, ya tenemos el agua, ya tenemos el fogón, mira El fogón en menos de un minuto lo puse ¿Qué tal, el agüita? Ya Es que le puse la parrilla aquí Y ahí va el hoyito, mira Y ahí Y ahí Y con agüita Hervir un poquito Que se caliente, pues No hervir caliente Y ya Vamos a tirar la flor de isote Ok Le gusta un poquito sal también Al agua Pues sal al gusto Ahí está Y así después queda simple Ya le echamos a nuestro gusto, ¿verdad? Así que ahorita vamos a probar la forma Pero ahorita va a ser Ya por aquí voy a echar la flor de isote, mira, ve A ver, ¿cómo es? A ver, ¿bien lavadita? ¿O es la qué? La flor de isote, mira, ve Ajá Tú vas a comer lo que yo como Ok Allá en el rancho cuando me vayan Vas a comer lo que yo coma Ok Ok Todo tipo de calito vas a comer tú No, pues es que como... Pues yo por sí me gusta la verdura Pues esto es verdura Esto es lo mejor La mejor comida que puedes encontrar en los campos Ok Así que esto es lo que vas a comer ahorita Y no me vas a decir que no Porque si no... No, sí, lo voy a probar A mí me gusta todo lo que sea hierba Cambio por otra güera Hierba y este... Todo pues todo Esto es flor de isote Ok Esto se encuentra en todo, todo país Yo pienso que todo país Hay Hay Y aquí en Estados Unidos por eso, ¿verdad? También en Estados Unidos hay Porque si no, no lo encontrabas Ponemos chilitos aquí abajo Están temados Y te vas a una salsita Oh, sí Para que veas cómo te voy a tratar hoy este día yo No, la salsa sí me gusta Estabas preguntando ¿Qué es el olote? ¿Qué es el olote? El olote es de la mazorca, Ira Oh De la mazorca Y esto se desgrana al maíz Ajá ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí Este es el olote Y esto es el que se quema, Ira Para el pulmón Ajá Y también sirve para otra cosa Ajá Cuando no hay papel De baño Sirve para chiquis triquis ¿Y qué es chiquis triquis? El coliflor ¿Y qué es coliflor? O sea ¿Ese? Flor Olizote Oh Ahí anda el tirolay, ¿diste? Ajá Ahorita te voy a preparar tu salsa Y comenzamos Ok Ya te pusiste a barrer, eh Ok Pues sí, porque ya tú me estás haciendo el almuerzo Sí, despacio nomás, no hagas mucho polvo, ok Ok Despacito Vieras tirado agüita, siempre se tira agüita ¿Ya le puse? Ya le puse, pero ya se secó Oh Ok, pues yo te dejo, entonces ahorita voy a preparar la salsa Ok Por aquí ya la ves los chiles, mira Ahorita voy a poner la salsita tatemada, o sea, quemada en la brasa, mira Ok Sí Oh, así lo vas a hacer la salsa Sí, quemadita, sí, o sea, chambuscado se le puede decir Quemado, no chambuscado, no quemado tampoco, no, ya vas a comer pura brasa Ajá Mira, con los chilitos Se llama chile del amor Así para la próxima te lo voy a hacer Chile del amor, se llama mujer Ok Ok Ahorita te voy a hacer tus salsas de molcajete Para que veas que También yo sí sé hacer de molcajete Y ahí lo vamos a dejar Y lo vamos a dar una vueltita Que se dé una vuelta Para que ya se vayan quemando por los lados Ya cuando dice, mire, cocido ya Ajá Al molcajete Ahorita voy a poner el molcajete Ok Ok, mujer, ya tengo todo listo, ir a ver Este es el chile tatemado, como te digo, mira Chile tatemado, mira ¿Con ceniza? Es lo mejor, mujer Oh, sí Esto te va a sacar hasta lo malo que tienes en la panza Oh, sí Eso no tiene nada que ver Es puro natural de la leña No, pues si te sacas lo malo está bueno entonces Bien Ahora sí vas a comer salsita Pero ¿Viste? No nos hará daño en verdad No Es lo mejor Mmm Lo voy a hacer así Tomá, fíjate en cómo va a quedar Mmm Ahora sí vas a comer como una reina Y esto que nunca has probado la florecita Pero hoy vas a probar la florecita Ok La flor más rica que hay en el mundo Cuando me la trajiste pensé que eran unas flores real que cortaste por ahí para mí No No Pues como nunca me las harías molida o la quieres machacada ¿Tú cómo te gusta la salsa? A mí me gusta Chuquen bien O sea El chile Ajá, el chile Sí Pero este Como veas tú Si a tú te gusta medio medio pues medio medio dale Ay, ay, ay Con esto si No le voy a quitar lo quemadito así que se vaya Oh sí Es lo mejor Porque eso sale rico ¿verdad? Sí, mira Hijo de la Esa me hizo agua en la boca Siendo ahí que está bueno esa salsa le hago coquiamito Por si me encanta la salsa Está buenísima Y me imagino con esas florecitas salen ricas Sí Tú vas a comer herviditas Oh, fíjate cómo quedaron Fíjate Fíjate Wow Están muy buenas Una de carne que te vas a poner cuerpo de sirena Más que a mí sí me gustan las verduras Esto es lo bueno que es lo bueno que me encontré una que sí Me gusta comer todo ¿Verduras? Soy más de verdura que de carne Con salita, mira Oh Ok Ahorita el gusto Tampoco puede estar la comida muy salada porque no, yo sí La comida salada no me gusta, ¿no? Prefiero que esté simple y echarle a mi gusto Ok Porque imagínate si está salada y después cómo lo voy a rebajar Mmm Sí pues Ya no se va a poder Ok Se me hace agua en la boca yo haciendo esta salsita, ¿cómo ves? Sí, entonces termina las y ahorita vas a hacer unas tortillas Sí, ahorita Para acompañarlas O así se come con pura salsa No, 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 ahorita te voy a hacer unas tortillas Ok Está bien, entonces Ya vamos a comer las florecitas, mira Esta es la flor de isote, ¿ok? Ya lo dices tú que lo sabes Sí, mira Ah, gracias Gracias por las tortillas que hiciste No, pues ya ves me salieron bien ricas, bien buenas Vamos a probar esto a ver qué tal sabe Sí A ver si me gusta Yo voy a empezar con la flor de isote A ver si me gusta Sí ¿Ves? Este la flor de isote me caería Oh, sí Le hecha salsita, sira De mi cajetera Mmm Así Yo le voy a echar limoncito, me gusta con limón Oh, sí Ah, dale Ah, dale Se me hizo agua en la boca Y así Fíjate 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 Sí, pues es que yo nunca he probado esto Nunca lo he probado y es la primera vez a ver cuál es mi reacción ahorita vamos a ver Porque es la primera vez que lo voy a comer ¿Sabes cómo? A ver, dame tu limón A ver, dame tu limón Yo le encontré un sabor a la cacaya ¿Sí sabes qué es cacaya? No No El que tiene el agave o el maguey Cuando el maguey es viejo ya es grande le sale un palo y medio Y de ahí sale su flor hasta arriba bien alto A ver Y es lo que sabe esto Mmm 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 Que bueno Mmm Mmm Con la salsa y el limón A ver si te digo Me cambia su sabor, ¿verdad? También bueno Mmm Mmm La salsa bien rica, ¿verdad? Mmm Mmm Mira yo ya hasta casi me lo acabo, ve Te gustó, ¿verdad? Y yo sí La primera vez que lo pruebo y me encantó Está riquísimo, la verdad Mmm Pues sí, los paisanos también hay muchos que les gusta pero muchos vienen acá a Estados Unidos y se olvidan de sus tradiciones, ¿verdad? Pero tal vez porque no lo encuentran Pero sí hay Sí, hay gran Sí, hay gran Sí, hay gran Igual ya aprendes a hacer la salsa Mmm Mmm Ya te enseñas a tortillas Mmm Con la otra ya, tú te vas a poner al millón, ya me cansé, ya me aburrí de la cocina Ok Entonces hay que seguir comiendo, yo ya acabé Mmm Mmm Te dejo comer, pues Provechito